Aquí en Miami Boon. Sí, Miami Boon, y te habla Mariela Palencia. Pero hoy vamos a hablar con esta dama, Miriam de la Torre. ¿Por qué Contra Viento y Marea, Miriam? ¿Por qué el título Contra Viento y Marea? Bueno, yo creo que todos los que hemos salido de nuestro país, como lo hicieron mis padres, como muchos de los que están acá, se encontraron en una situación que estaban así, Contra Viento y Marea. Y es el título del primer cuento. Además de que en los otros cuatro cuentos hay personajes que libran sus propias batallas. Así que tienes un libro de cuentos. ¿Qué es para ti cuento? Bueno, te explico. Cuando le digo a alguien que he escrito un libro de cuentos, piensan que estamos hablando de cuentos infantiles. Y no es así. Cuento como género literario, en vez de largo, como una novela, pues más corto. ¡Qué bien! Esto, Miriam, estábamos agogiando tu libro y veo que hay una dedicatoria aquí con una vibra positiva hacia María Antonia e Ignacio. Mis padres. Porque no las lees. Claro. ¿Y qué influencia tuvieron en la literatura tus padres en ti? Bueno, crecí entre libros. ¡Qué interesante! María Antonia e Ignacio, los mejores padres del mundo. Unos, unas personas muy cultas y que sabían de todo. Así que por ahí empieza. ¡Qué bien! ¿Y qué influencia tiene Miriam en la literatura de algún escritor específico? ¿O es que eso venía en los genes? Bueno, venía en los genes, pero también el haber leído tanto de niña, adolescente, y sigo leyendo mucho. Tiene que ver. Pero ¿cómo se descubre Miriam de la Torre como, cómo te diría? Como escritora. Como escritora. ¿Cuándo se descubre? Es muy simpático porque de niña pequeñita lo que me gustaba era lo que hacen ustedes, cantar y actuar. Pero en la adolescencia empiezo a escribir mis poemitas, y luego en la universidad empiezo a crear situaciones y personajes. Y es ahí donde empieza esta vena creativa. ¡Qué bonito! ¿Cuántos cuentos tiene Contra Viento y Marea? Cinco cuentos. Cinco cuentos. ¿Y a través de cómo se puede adquirir este libro? Bueno, el libro se puede adquirir de tres formas. Se puede adquirir a través del sitio web de la editorial Voces de Hoy, al www.vocesdehoy.net. También está el teléfono, 786-307-4839. Y también el libro Contra Viento y Marea se puede adquirir en la librería Universal, que está en el 3090 Southwest de la calle 8, en la misma esquina de la 8 y la avenida 31. Mira, Miriam, ¿y cuál es el más difícil y el más que has disfrutado de los cuentos de tu...? De estos cinco, porque tengo muchos, ¿eh? Tuve que hacer un proceso de elección. Bueno, el más difícil fue el último, que se llama Requiem para un Ángel, porque tuve que leer mucho sobre la cuestión de los universos paralelos, porque la protagonista se despierta un día en un parque, una muchacha de 23 años, y no reconoce dónde está, porque no está en el país ni en el año en que le tocó a ella vivir. Ella, esto era en el 2009, y ella se despierta en el año 71, en otro país. Miriam, sabemos que tú perteneces a esa generación que llegó al exilio con los vuelos de la libertad. ¿Hay alguna influencia de esto sobre tu escritura, sobre tu literatura? Por supuesto, por supuesto, porque el primer cuento es de un matrimonio que llega mayor a este país, y los trabajos que pasan en esa década del 70, y fue el caso de mis padres, porque ellos me tuvieron a mí mayor, así que hay... O sea, que de alguna manera estás reflejando... O sea, de alguna manera hay algo, en un porciento pequeñito, porque hay mucha fantasía... Exacto. Pero en un pequeño porciento sí, ¿cómo no? ¿Sabías una cosa, Ray, que Miriam también, aparte de escritora, es profesora de inglés como segunda lengua? Yes, I do. Ajá, muy interesante. ¿Y en dónde puede uno ir a recibir tus clases? Bueno, soy profesora de un high school, Southwest Miami High School, esto es de las escuelas públicas del condado de Yale. Ajá. Y de ahí surge parte de la inspiración también, ¿verdad?, de tantos años, desde el año 95, enseño high school. Oye, Miriam, ¿eres una mujer enamorada? ¿Esa sonrisa me dice algo? Soy romántica, sí, soy un poco romántica. En este momento no estoy enamorada. ¿No? ¿Qué crees del beso? Ya suspiró, creo que te ha enfocado. Es lo mejor... ¿Te ha inventado el ser humano? Sí. Bueno, te regalo un beso, pero dicho por Juan Luis Guerra. Cuando te beso y dice de esta manera, suéltala. Tengo en mis notas, estimada Miriam, que nuestra amiga Carmen Luisa Pinto, que es la directora del proyecto Selva Sombras, recomienda este libro de lectura amena y dice que es más que eso, que le va a parecer como una conversación afable con un viejo conocido. ¿Cuál es el mensaje entonces? Bueno, el mensaje del libro no hay un tal mensaje. Sí es como conversar con un viejo amigo, pero yo aspiro a que cada lector establezca una relación muy especial con cada uno de mis cuentos. ¡Qué interesante! Sí, Miriam, dicen por ahí que tú vas a hacer una nueva página, un nuevo WhatsApp personal. Cuéntame de eso. Tengo mi página de Facebook, Miriam de la Torre Ordex. Ordex, O-R-D-E-T-X. Ya la tengo, ya pueden ir ahí, escribirme, leer sobre mí. Y el sitio web está, como dicen en inglés, Under Construction, pero pueden visitarlo ya a miriam.miriamdelatorre.com Miriam.miriamdelatorre.com Y ahí les espero. Ajá, ya espero que hayan tomado nota de todos los eventos que vienen a continuación y también de lo que acaba de decir Miriam. Miriam.